Música Bueno, aquí estamos de regreso, estamos con esta hermosa pareja de Sucre Félix y Nancy que han venido a compartir su testimonio de vida con nosotros y es interesante ver como a veces cosas que son tan simples como el hecho de poder elegir qué me gusta hacer dentro del hogar, si me gusta leer, si me gusta jugar tenis, si me gusta compartir con los amigos a veces hasta eso, si no lo manejamos correctamente, porque son cosas buenas leer es excelente, hacer un deporte o jugar con los amigos o compartir allí, todo esto es excelente pero cuando no hay un equilibrio o cuando esto no se maneja tomando en cuenta a la otra entonces se puede convertir en un problema, algo que no debería ser un problema para nadie porque qué hermoso es que tú tengas el deseo y que te guste la lectura pero cuando esta lectura muchas veces se convierte en el sentido de todas tus cosas y todo lo demás pasan a ser segundo en esta relación entonces esto no puede estar bien y comienza la queja de la otra parte sea la mujer o sea el hombre que esté pasando por esa situación pero muchas veces también vemos que lo que nos está separando es la lectura pero sin embargo cuando vamos realmente al fondo del asunto nos damos cuenta que hay otras cosas y tú decías ahorita, antes de volver de la pausa Sucre que la diferencia cultural entre ustedes dos de alguna manera creó una distancia ¿podría decirse eso? cristalizada como yo señalaba una joven que tenía una vida bastante estructurada a nivel del hogar estar en un ámbito ella viene, se desplaza desde Santiago a vivir a Santo Domingo claro y ella encuentra que cambia su entorno pero al mismo tiempo en el ámbito en que uno profesionalmente se desarrollaba y actuaba compartía con otras personas le era ajeno entonces ella encontraba que eso era restarle a ella lo que le correspondía si se quiere llega un momento en que ella ya me hace separarme de lo que ella entendía que eran no eran mis amigos que no eran mis relaciones sino que lo que como tú señalabas antes de la pausa la vida cotidiana tú trabajas tú tienes amigos tú vas al cine tú sales tú haces lo otro toda esa parte que era el conjunto para ella ya no era era competencia de si se quiere he logrado llegar a entender de lo que para ella por lo cual ella se había casado realmente Nancy aquí la única que puedes decir ¿qué es lo que verdaderamente a ti te molestaba al grado de que tú te desanimaste con el matrimonio entendiste como que eso no era lo que tú querías en un matrimonio llegaste a pensar en separarte seguro que sí o sea que fue algo serio serio ¿qué fue lo que realmente si tú lo puedes decir en tus propias palabras lo que realmente te molestaba de ese momento de la relación de ustedes que ya no es el momento de hoy pero que fue y pasó eso y pudo poner en peligro el matrimonio de ustedes? bueno ese momento no pasó no fue una época se prolongó se mantuvo a lo largo vamos a decir que yo decía cuando decía 20 años no son nada sí son muchos claro sí son muchos porque cambiaba el objeto cambiaba primero fue la lectura después pasamos al amigo después pasamos por la relación de los padres después pasamos por el trabajo o sea que era cíclico cuando dejaba esta vamos a decir esta adicción se apegaba a esto cuando yo comenzaba mi tiempo mi tiempo mi tiempo mi espacio mi espacio entonces mutaba iba de un sitio al otro y al otro y al otro y siempre era lo mismo un escape entiendo o sea fíjate lo que pasaba tú te das cuenta bueno tú lo has entendido muy bien y es importante que los que están viendo el programa también vean y se den cuenta la importancia del equilibrio y sobre todo de cómo debe funcionar un matrimonio fíjate que cuando deja los libros entonces coge una relación de amistad pero en una relación de amistad tú sigues estando en un segundo nivel claro que sí tú sigues sintiendo la ausencia de tu marido ahora ya no por los libros ahora por los amigos ahorita por la familia ahorita por aquello y es el problema que muchas veces en el matrimonio no se ve nos casamos para estar juntos claro y nos casamos para compartir nuestras vidas y en nuestra relación no puede haber nadie más importante nada más que Dios que la pareja que yo tengo al lado yo puede gustarme el libro pero el libro no puede ocupar el espacio de Nancy ni el tiempo de Nancy que yo necesito dedicarle a ella atenderla como mi esposa y como la persona que está esperando de mí también el amigo pues yo puedo tener muchos amigos pero los amigos nunca pueden ocupar el lugar de mi esposa su tiempo y el deseo que ella tiene de compartir conmigo entonces tú decías muy bien ahorita no eran los libros nada más eran muchas cosas porque cada cosa tú la convertías en un ente importante para ti que descuidaba entonces la relación es más o menos interpreto más o menos Nancy por donde que anda la cosa verdad que sí así es y yo creo que es un tema interesante para los matrimonios porque esto es muy ustedes lo ven en el caso de ustedes pero esto es muy común muy común porque lo vemos a gente que dice aquí yo me voy con mis amigos a jugar domino pero el problema no es jugar domino el problema es cuánto tiempo tú le dedicas al domino con tus amigos cuánto tiempo tú le quitas a tu familia para jugar domino si tú logras equilibrar eso no hay ningún problema que tú juegues domino con tus amigos o que te vayas a jugar un deporte y la otra cosa es cómo debemos integrar la familia a lo que nosotros hacemos si yo hago un deporte cómo yo puedo integrar a mi esposa yo conozco gente que juegan gol por ejemplo y la esposa no juega gol pero ella se monta en el carrito con el marido y recorre todo el campo de gol con él ahora él también está dispuesto a acompañarla a ella en una actividad que a ella le gusta entonces esa es la relación que debe haber cuando ese equilibrio se rompe alguien comienza a gritar esa compatibilidad entre dos seres que tiene que darse claro porque efectivamente tú vas tú vas segregando segregando pero tiene que entonces tener una contrapartida claro para que pueda haber un equilibrio pero por ejemplo y eso sí yo lo digo entre ella y yo hubo un momento de mucha tensión por esa razón yo decía pero de acuerdo ya yo no tengo dejé los amigos como dije así de la misma forma que hice que cerré el libro lo dejo a ver me dice después la familia digo espérate esa yo no puedo dejarla porque la familia eso es imposible yo puedo separar alejarme pero no puedo dejarla porque claro es lo que estamos también construyendo es que yo estoy seguro que Nancy no te estaba pidiendo a ti que abandonara a tu familia no ella justamente lo que estaba buscando era que la compartiera con ella el espacio claro y por eso digo llegar el momento de desequilibrio donde se pueda tener la compatibilidad en el caso nuestro justamente tal vez fue un poquito más porque ella se encontraba acá entonces ella no quiso abrirse si se quiere en un momento a otros y se excluyó un poco eso tal vez dificultó pero creo que poco a poco lo fuimos superando y la comunicación en esto no ayudó no ayudó porque ustedes no eran capaces de comunicar esto de yo decirte como yo me siento de tú decirme como tú te sientes y que en esa comunicación pudiéramos encontrar un equilibrio porque si hubiera habido una buena comunicación ¿verdad? exacto hubiéramos tal vez entonces en ese momento encontrado y no perder tanto tiempo en lograr encontrar ese equilibrio exactamente porque hubieran podido ponerse de acuerdo poner sobre la mesa bueno está bien tú vas a dedicarle dos horas a esto a tus libros a lo que tú quieras pero después necesito dos horas para esto o tres horas que se yo hay muchas maneras de organizar el matrimonio porque definitivamente nos casamos para compartir nuestras vidas juntos yo no me casé para compartir mi vida con mis amigos ni con mi familia por eso la palabra de Dios y así se llama el programa ¿verdad? dejará el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se harán una sola carne fíjate que Dios que nos manda a amar a nuestra familia a nuestros padres a la hora de casarnos nos dice deja al hombre a su padre y a su madre como queriendo decir no hay nadie más no significa que tú vas a abandonar tus padres eso no es lo que está diciendo el Señor lo que está diciendo es que tú vas a amar a tus padres pero ahora esta es tu familia y tienes que dedicarle tu atención y tu tiempo y tu cariño y eso es lo que a veces se pierde muchos hombres dicen ah pero que yo puedo jugar yo no como yo no voy a tener la libertad de ir a jugar con mis amigos claro que lo puedes hacer pero no a costa de abandonar tu familia y abandonar tu esposa eso no es justo finalmente como ustedes resuelven eso porque ustedes están aquí casados y vinieron a dar un testimonio como ustedes resolvieron eso díganme Nancy como lo resolvieron como Dios porque sé que fue Dios que intervino como Dios intervino en esto un proceso comencé a buscar grupos afines que dentro de la iglesia tenemos muchos servicios estuvimos en comunidad con encuentro matrimonial un tiempo luego hicimos otros y tantos cursos retiros a todo lo que podía y había un avance pero también había un retroceso tanto se avanzaba como se retrocedía pero ustedes se mantenían firme ahí claro dando siempre tratando de enmendar y sobrellevar lo que verdad hay un tiempo que uno como que deja que las cosas están como debajo de la alfombra un tiempo un tiempo pero hay un tiempo que ya uno no aguanta y tiene que sacar todo eso y ventilarlo y en el caso de ustedes entonces como Dios actúa en ti para darte la luz para que pudieras cambiar ¿cómo decirte? ¿qué ha hecho Dios contigo para poder entender a Nancy? ¿qué ha hecho Dios conmigo para poder entender a Nancy? contéstame eso después de la pausa ¿te parece? piensa bien lo que me va a decir ¿qué ha hecho Dios para convertirte a ti en el esposo que Nancy necesita? porque yo sé que Dios es el que ha hecho la posibilidad lo posible que ustedes estén aquí juntos ¿qué Dios ha hecho en tu vida? ¿cómo te ha transformado Dios para ser el esposo que finalmente Nancy necesita que sea? ¿verdad? después de la pausa con el permiso de ustedes amigos televidentes regresamos a seguir cuando yo empecé a darme cuenta yo pensé que yo lo estoy haciendo mal es que yo tengo que ir donde Jesús a decirle ¿todavía tú me amas? y la respuesta de él fue es que yo no me casé yo no me casé porque te amaba